Como un ángel ha llegado a mí, para dar felicidad Fuego de la hoguera que hay en mí, que jamás se apagará Ella es tu mirada, que me alegre el alma Los niños son tus ojos y los ojos rojos Ella como el alma, bellas tus palabras Me guía como estrella, iluminándome en la inmensidad El amor que siempre tú me das, me hace verte suspirar El latido de mi corazón se acelera al oír tu voz Ella es tu mirada que me alegra el alma Ellos son tus ojos y tus labios como Seguía como el alma, bellas tus palabras Ella es tu mirada que me alegra el deseo ¿Humas bello? Que la llega no a mí, para dar felicidad Fuego de la hoguera que hay en mí, que jamás se apagará Perdié tu mirada, que me aleje el alma Que yo soy, tus ojos y tus labios rojos Perdié como el alma, perdias tus palabras Perdié como el sueño lindo, tus cabellos Perdié como el rey allí, iluminando el alma en sedar ¡Sabor, sabor! ¡Compia, compia, compia! ¡Sabor, sabor! ¡Claro que sí! Ahí de parte de la comisión Muchas gracias, muchas gracias De parte de la comisión